Hey tú. ¿Qué? ¿Yo? Sí, tú, fan de Dragon Ball. Tengo una pregunta para ti. ¿Cuál fue tu primer encuentro con Goku y sus amigos? ¿Cuál fue tu primera impresión sobre ellos? ¿Qué fue lo que te gustó tanto como para seguir la serie hasta ahora? Bueno, seguramente si tienes entre 25 y 30, empezaste con la serie original. Si tienes entre 20 y 25, fue la saga Z lo que te trajo hasta aquí. Y si tienes 18 o menos, probablemente conociste Dragon Ball por tus hermanos mayores, pero te gustó tanto que viste Super por voluntad propia. Pero, sin importar en qué punto entraras, estoy seguro de que el factor determinante, aquello que hizo que te quedaras, fue la intensidad y la violencia con la que se libraban las batallas. Los despliegues de energía capaces de destruir planetas y galaxias, los golpes que hundían estómagos y deformaban cuerpos, y por supuesto, los movimientos a velocidad de vértigo imperceptibles para el ojo humano. Sin embargo, mientras crecías, descubriste otras series, tu perspectiva se abrió. Conociste historias con mundos más desarrollados, personajes entrañables que cometen errores y lo dan todo por intentar repararlos, personajes que se esfuerzan por superar y alcanzar sus sueños. Descubriste trasfondos increíbles y batallas de mucho menor escala, pero con una carga emocional tremenda. Poco a poco, las aventuras de Goku se encasillaron como una serie que únicamente entretiene con peleas, power-ups, y un desfile interminable de enemigos cada vez más poderosos. Y en parte, es cierto, el mayor atractivo del manga de Toriyama son los combates, pero sería injusto decir que es solo eso, sería injusto decir que es una mala historia o que los personajes son planos, porque, aunque muchos no nos demos cuenta, con el paso de los años y al igual que nosotros, los personajes de Dragon Ball han madurado. ¡Ay qué tal chicos! Yo soy Hashi, y tras esta introducción tan larga, les presento el tema de este vídeo, la madurez de los personajes de Dragon Ball. Y ahora sí, no nos extendamos más, y comencemos. El capítulo 61 de Dragon Ball Super, y bueno, en general, la saga de Moro, le está dando una gran atención al personaje de Vegeta, desarrollando sus pensamientos, sentimientos y motivaciones. De hecho, Picoro y Goku tienen una conversación en la que literalmente hablan sobre la madurez del personaje. Pero lo cierto es que... Vegeta no es el único que cambió a lo largo de los años, y justamente quiero centrarme en estos otros guerreros, que si bien están un paso por detrás del príncipe Saiyajin en lo que a desarrollo se refiere, también comienzan a mostrar rasgos propios de personas ya entradas en años. Comencemos con Picoro, el padre adoptivo por excelencia. Como todos sabemos, este demonio extraterrestre y también dios de la tierra nació con el objetivo de asesinar a Goku y así vengar la muerte de su padre. Pero con el paso del tiempo, casi sin que nos diéramos cuenta, Picoro cambió. Se encariñó con el hijo de su némesis hasta el punto de dar su vida por él. Lo vimos proteger al joven Saiyajin del ataque de Nappa, correr para salvarlo del tirano Freezer, dar hasta lo que no tenía para ayudarlo en su batalla contra Cell, y sufrir como nadie su supuesta muerte en la saga de Majin Buu. Si hasta Toei, que nunca se entera de nada, estaba consciente del amor de Picoro por Gohan. Tanto así, que en las películas no puede faltar la escena del hombre verde salvando al joven híbrido. Pero el tiempo avanza y los niños crecen. Gohan se convierte en un hombre que ya no necesita ser cuidado. Al contrario, ahora es él quien protege a su maestro tal y como lo vimos en la película de Freezer y ahora lo estamos viendo en la saga de Moro. Y por supuesto, Picoro, lejos de sentirse inferior o desplazado, se siente feliz y se le hincha el pecho de orgullo al ver que su discípulo lo superó. Porque, ¿acaso no ese es el sueño de todo padre? ¿Acaso todo padre no desea ser superado por su hijo? Y digo padre porque Picoro es más que un maestro. Es un padre y hasta abuelo. Por más que algunos se quejen porque ahora es la niñera de pan, les pregunto, con sinceridad. ¿Creen que hay algo que Picoro no haría por Gohan? ¿En serio? ¿Creen que Picoro no volaría a la universidad para entregarle a Gohan cuadernos o trabajos que olvidó en casa o que no le cambiaría el pañal a pan si sus padres no están disponibles? En serio, me gustaría leer sus pensamientos en los comentarios y si les parece que estas acciones serían coherentes o no con el personaje. Porque, si casi todo internet está de acuerdo en que Picoro es el verdadero padre de Gohan es porque el Namekusei se comporta como tal en todo momento y no solo en las batallas. Pero bueno, ya que hablamos del padre, hablemos ahora del hijo. Desde su primera aparición, el primogénito de Goku se presenta como un niño tímido que quiere ser un gran investigador. Él no sabe ni quiere saber nada sobre las peleas. Pero conforme crece, gracias al entrenamiento de Picoro y también debido a las circunstancias, Gohan se convierte en un miembro más de los guerreros Z. Vemos incluso cómo se pone al hombro el destino de la tierra y supera sus límites para protegerla. Pero, con el avance de la serie, el muchacho va dejando de lado las batallas para centrarse en lo que realmente quiere. El estudio. Porque es así. Todos queremos que Gohan vuelva a ser aquel guerrero Saiyajin de la saga de Cell. Pero se nos olvida lo que quiere el personaje, que no es otra cosa que ser un investigador. Un intelectual. Y es justo lo que hace. Una vez la tierra esté en paz, se centra en aquello que le apasiona. Que no es otra cosa que el estudio. Pero eso no es todo, porque este personaje tiene algo más que muchas veces se pasa por alto y que muestra una gran madurez por su parte. Su sentido de la responsabilidad. Gohan no es como Goku o Picoro, que disfrutan de un buen combate. No es como Vegeta, que entrena en pos de cumplir un objetivo. No es como Krillin, que se presenta a la batalla porque quiere cumplir con sus amigos. Gohan, desde niño, peleó porque quería ayudar a sus seres queridos. Cuando viaja a Namekusei, no lo hace por obligación. De hecho, todos le dicen que no es necesario que vaya. Pero él decide ir porque siente que es su responsabilidad. Siente que es su deber revivir al señor Picoro. Después, cuando entrena en la habitación del tiempo, no lo hace porque quiere derrotar a Cell. Lo hace porque sabe que su padre necesita un equivalente para entrenar y fortalecerse. Desea convertirse en Super Saiyajin no para ser más fuerte, sino para ayudar a Goku. Como sabemos, él jamás se imaginó que pelearía contra Cell. Aunque fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta del motivo por el que su padre lo envió a la batalla. Sin embargo, una vez la Tierra estuvo en paz, como ya dije, se dedicó a lo que realmente quería. Convertirse en un profesional. Y ahora, de adulto, tampoco desea entrar en combate o ser más fuerte. Pero entrena porque sabe que la Tierra está en peligro y él se siente en la responsabilidad moral de protegerla. Pienso que ese es un rasgo que comparte con su versión del futuro. El poner la responsabilidad y el deber por encima de todo lo demás. Por encima de sus sueños, de su felicidad y hasta de su familia. Todo hecho a un lado por cumplir con lo que sabe que tiene que hacer. Por eso, por poner su deber ante todo, espero que tenga la oportunidad de brillar en este nuevo manga. Y que pueda completar un arco de personaje satisfactorio para él y para todos sus fans. Pero bueno, ya por último y para que todo quede en familia, vamos con Goku. El protagonista de esta historia y también el personaje con menos cambios en proporción a su tiempo en pantalla. El Saiyajin de clase baja, que se crió solo en el monte Paos, amplió sus horizontes gracias a su casual encuentro con Bulma. Desde entonces, conoció amigos y rivales. Luchó batallas a muerte y hasta se casó sin comprender del todo el significado de este compromiso. O lo que implica formar una familia. Y es que Goku siempre fue por la vida haciendo lo que quiso. Que es básicamente entrenar y luchar contra tipos poderosos. Pero incluso alguien como él, ingenuo e ignorante de las normas sociales, aprendió que no siempre puede hacer lo que le venga en gana mientras ignora los pensamientos y sentimientos de los demás. Y la primera vez, o al menos la ocasión en que más se nota que Goku toma conciencia de esto, es durante la saga de Cell. Cuando la paternidad le pega en toda la cara a través de los gritos de Piccolo. Quien le increpa que mandar a Gohan a luchar contra el androide fue un error. Porque el niño no disfruta pelear y que probablemente ahora está sufriendo y preguntándose por qué su padre lo envió a morir. Entonces, al darse cuenta, Goku pide de inmediato una semilla del ermitaño. Y sabiendo que es inferior al rival, se dispone a salvar a su hijo. Creo que esta es la primera vez que el personaje ve a su hijo como tal. Ya no lo ve como un amigo o un compañero de entrenamiento. Sino como una persona inexperta a la cual tiene que guiar y aconsejar. Por eso, asume y da su vida para corregir el error de Gohan cuando se confía y deja que Cell se prepare para explotar. Y después, al final de la batalla, lo guía y anima para que saque fuerzas y pueda vencer al enemigo. Esta actuación se repetiría en la saga de Majin Buu. Primero, antes de enfrentar a Majin Vegeta, Goku le dice a Gohan que se enfade porque así nadie podrá vencerlo. Y segundo, en el planeta supremo, cuando se despide de su hijo con un abrazo y deseándole lo mejor en su combate contra Super Buu. De hecho, es tan importante este momento que Gohan por única vez pide un traje idéntico al de su padre. Cuando antes y ahora en Super lo hemos vestido siempre como su maestro. Y ya que hablamos de Super, aquí también hay cambios para el personaje. Como el hecho de que ahora trabaja, gana dinero y para la olla en su casa. Creo que todos estamos de acuerdo en que el Saiyajin no encuentra ningún tipo de satisfacción ni utilidad en arar campos y vender cultivos. Pero lo hace porque es lo que Milka espera de él. Su esposa desea que Goku se porte como un hombre casado. Y él, aunque ciertamente no da ninguna muestra de afecto y mucho menos podemos decir que está enamorado, lo hace porque quiere cumplir con ella, quiere cumplir con su esposa. Ya no dedica todo su tiempo al entrenamiento, sino que cumple con su matrimonio. Y esto, por sencillo que sea, es señal de madurez. Además, ahora en la saga de Moro, Goku se disculpa con su primogénito por involucrarlo otra vez en una pelea. Demostrando así que aprendió la lección. Que ahora conoce a su hijo y que se siente mal por verlo dejar los estudios para pelear otra vez. Cumplir con las responsabilidades de casado y aceptar y felicitar que su hijo siga su propio camino. Son cosas que muchos hombres de hoy en día simplemente no hacen. Pero Goku, por inocente y despistado que sea, cumple con esto de forma natural. Sin duda, por más que siga siendo el tipo que quiere medirse contra rivales poderosos, es claro que él también maduró. En fin, unos más, unos menos, unos mejor, otros no tanto. Pero lo cierto es que todos los personajes de Dragon Ball, al igual que nosotros los lectores, han madurado con los años. Y eso es algo que... se nota. Por último, solo decir que espero que Toyotaro aporte nuevas ideas que permitan un mayor desarrollo de personajes. Como por ejemplo, no sé, se me ocurre, una saga en donde tengan que rescatar o vengar la muerte de Milk. Algo que es muy manido en otros animes, pero que nunca se vio en Dragon Ball. Quizá así Goku entienda qué significa tener una pareja y Gohan tenga justificación para dar el salto en poder que tanto necesita. Pero ese ya es tema para otro momento, porque el video de hoy termina aquí. Espero disfrutarán viéndolo tanto como yo disfruté editándolo. Y si es así, por favor no olviden dejar su like y suscribirse para más contenido similar. Por supuesto, también pueden contarme sus opiniones y pensamientos en los comentarios, que yo estaré encantado de leerlos. Y ahora sí, yo fui Hashi y nos vemos.